agravé con industria si me quedaron nos corren a todos nos mandan para salir esta canción les va a gustar ahorita nos vamos a hacer la agua muchas gracias que gancho se está burlando la que le gusta poncho la con un amor si está pórtese bien con las mujeres no quiero después a todos ustedes oyendo una rola como esta y sufriendo las consecuencias son hermosas las mujeres es lo más bonito que tenemos pórtese bien y pensar que todo se lo vi que ella fue mi verdad por ella fue porque yo había perdido mal desde que se marchó no encuentro mi lugar ahora sé que ella tuve tanto y yo sin saber yo solo son cenizas que han quedado atrás me siento tan mal en mi soledad en mi soledad como un amor se va se van las mismas ganas con el mí yo no quiero ganas de llorar se abrotan los sentidos se puede estar conmigo cuando un amor se va se vive del recuerdo no hay tranquilidad se puede ir de la tumba ya pobre estoy muriendo que no hay ¡Sale! ¡Sale! ¡Voten seguido! ¡Voten seguido! ¡Se muere e está corrido! ¡Cuando un amor se va! ¡Se rime! ¡D scraps! ¡Voten vivir as! ¡Sue! ¡Voten guay! ¡Vancurro a ordinarle el ánimo! ¡Voten önemli! ¡Suelvo a ordinarle el ánimo! ¡Voten seguido, ¿Cómo estás? Sí Dicen que si se puede Esa dejan, usted me toma un pisto ¿Pisto? Es pisto Allá en mi tierra le llaman Bacanorte Tumba yache Dos enamorados Están pidiendo dos enamorados Ah, ¿no es enamorado? Que no digan que no nos consentimos Con mucho gusto Y para todos los enamorados Qué güey soy, güey Pero mira, me lo dedico con mucho cariño Para que acojar Me van a ayudar, eh Qué feliz Me siento a tu lado Tú le has dado vida a mi existir Ahora sí Gracias Gracias Por el serrano Gracias, amor Y ráeme Tu corazón ¿Cómo dice? Cariño, yo te amo Soy muy feliz Soy muy feliz Y yo, yo te amo Dos enamorados Que nunca se vienen Que se han pegado Al amor Dos enamorados Que tanto se quieren Hermosa pareja Hermosa pareja Y yo, yo te amo Soy muy feliz Y yo, yo te amo 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 Dos enamorados Que nunca se vienen Se han pegado Al amor Dos enamorados